Nosotros seguimos visitando a instituciones, seguimos visitando a los barrios, a los vecinos para seguir comprendiendo y trabajando junto a ellos sobre todas las inquietudes que se van suscitando y que después nosotros tenemos que presentar los proyectos en el Consejo Liberante que tengan esa representación porque si no caemos en obras caprichosas o en proyectos por ahí que quedan como letra muerta. Entonces para nosotros lo más importante es comprender la necesidad de cara a los vecinos para luego presentar esos proyectos y que el Ejecutivo nos viene acompañando muy bien y que también vienen trabajando con presupuesto participativo, con el involucramiento de cada uno de los vecinos de los barrios. Así que esa nos parece que es la mejor forma de manejarnos y vamos a continuar haciendo eso todo este año. Han pasado unos días de la apertura de sesiones, el mensaje del Intendente, ¿qué balance hace de ello en cuanto a las obras que comprenden distintos barrios? Bueno, si bien hay obras que son una materia pendiente, vemos que el Intendente cuando tuvo su debate en el año 2019 ha hecho una serie de propuestas o promesas electorales, ese famoso contrato electoral que se suscribe con la ciudadanía, que lo han terminado acompañando y ha ganado. Entonces ese contrato ha quedado firme y es un contrato que él ha ido mostrando cómo se ha ido cumpliendo con todo lo que él ha planteado, desde todo lo que tiene que ver con el punto giro, la recolección de residuos diferenciados, de que ojalá podamos pronto tener recolección de residuos en origen, trabajar más sobre eso, trabajar sobre los pulmones verdes, poner en valor a los espacios públicos, que sean espacios públicos de calidad y que los vecinos, más allá del barrio donde les toque vivir, no tengan que desplazarse hacia el centro para poder disfrutar de un espacio público de calidad. El alumbrado público, que también estamos con la reconversión a LED, que anunció el 100% para el final de su mandato de la reconversión a LED. El plan de asfalto, que avanzó muy fuerte en el norte, que ahora va a comenzar a trabajarse fuertemente en el sur, inclusive con el apoyo de instituciones como Vialidad Provincial. Vemos que hay una serie de obras que viene haciendo el municipio, que también está apoyando a la provincia en materia de viviendas. Sabemos que muchas veces los esfuerzos son insuficientes, pero que es el camino para ir teniendo una ciudad más justa, más igualitaria y con más derecho para todos. Concejal, por último, ¿cómo avisó usted en lo personal este año, en el legislativo, en el Consejo Deliberante, y cuáles proyectos le gustaría impulsar? Bueno, este es un año complicado, siempre los años políticos son complicados. Yo, digamos, personalmente, como aspiración, tengo que poder trabajar todo el año como lo hemos hecho el año pasado, poder seguir trabajando en comisión como lo veníamos haciendo. Sabemos que se va a ver afectado por el trabajo político, pero vamos a seguir presentando los proyectos. Yo vengo presentando proyectos, digamos, que también había anunciado en el debate de candidatos que tienen que ver con el proteccionismo animal, que tienen que ver con lo que es una ciudad inteligente. Hemos presentado propuestas que tienen que ver con la educación digital en las escuelas municipales, gobierno abierto. Estamos trabajando con todo lo que es una plataforma de compras y contrataciones electrónicas para el municipio. Poder acercar los trámites a distancia a cada uno de los ciudadanos para que puedan realizarlos sin moverse la casa. Digo, seguir trabajando en la generación de esas propuestas que tengan que ver con eso. Y después, lógicamente, están los proyectos que son de los problemas reales que tiene la gente, que tienen que ver con el transporte público, que tienen que ver con el agua potable. Entonces, hay algunos proyectos que se pueden impulsar como proyectos y yo creo que hay mucho trabajo como concejales de gestión de acercar también esos pedidos que tienen los vecinos en cada uno de los barrios a las entidades y a los organismos que tienen que resolver esos problemas para acompañarlos a resolverlo. No todo se resuelve con una ordenanza, yo creo que es más importante la gestión que se pueda hacer para que esas soluciones lleguen. Si llega de la mano una ordenanza, bienvenido, pero si no, hay que seguir gestionando junto a los organismos. Así que esa va a ser la forma de trabajo que vamos a tener este año también.